Al término de su maravilloso recital y como ven ustedes, numerosas muchachas asaltan el escenario para besarle. Rafael les dio su sombrero y bajó al patio de butacas en medio de los vivas de estruendosos aplausos y de un entusiasmo desbordante. ¡Gracias! 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 Si todo lo que nace duerece del mismo modo Un momento se va y no vuelve a pasar Y el día en que yo me muera Y moriré mucho antes que tú Solo quiero que una pena Si llore frente a mi ataúd Que esta herida en mi alma No llegó a cicatrizar Y estará desesperada Hasta que te vea llegar Me calarás de londo Y ahora me dueles Si todo lo que nace perece del mismo modo Un momento se va Y no vuelve a pasar Un momento se va Y no vuelve a pasar Un momento se te va Enrique Bumburi Muchas gracias Juntos hemos grabado esta canción Ven aquí Que le tenemos mucha fe y mucha confianza ¿Verdad? Una canción Que puede Que va a gustar en todas partes Que se hable español Porque es muy Oye Enrique Es muy apasionada Es muy apasionada Muy apasional Porque sobre todo los profesionales Siempre me dicen Oye Enrique Bumburi Y tú sois iguales Os parecéis mucho Yo no lo veo Yo no lo veo Bueno yo lo reconozco Yo creo que hay una cosa Que es totalmente inconsciente Y que ha ocurrido independientemente De haberte visto más o menos veces Que yo creo que hay una Hay una similitud En cuanto al gusto Y la pasión Por estar encima de un escenario Si es la pasión de escena Hay una cosa Yo al final yo pienso Que yo te veo encima de un escenario O yo me veo encima de un escenario Y pienso Es que pertenecemos a este lugar Es donde hemos Yo creo que es donde mejor Nos sentimos en la vida Si es nuestro espacio Nuestro hábitat normal El escenario Si Yo creo que luego en la vida En lo que se llama la vida real Es cuando empezamos a estar Un poco más incómodos Si Bueno Yo estoy muy cómodo Yo es que tengo mi vida real Como tú has dicho Muy bien definida y resuelta Gracias a Bueno ya sabes que yo tengo una familia Y todas esas cosas Que no quiero hablar de familia Aunque esta es una noche muy familiar Yo también tengo mis cosicas Ya lo sé que tienes tus cosicas Pero como no se sabe Como no se sabe Enrique Ha sido un placer Un gusto siempre Paso por este especial Quien tenía que pasar Un artista Que tiene una magnitud Extraordinaria Que yo admiro muchísimo Y quiero personalmente muchísimo Enrique Bunbury ¡Aplausos! 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 Gracias.